Estaba haciendo el cambio de armario de verano a invierno porque ya hace frío cuando encontré estos pantalones. Vaya drama cuando me he dado cuenta de que tenían una manchita. Nah, que va, si casi no los uso porque me quedan grandes. Pero me ha dado la excusa perfecta para sacar las pinturas y probar cositas. Mientras lo preparaba todo me ha dado por pensar en que hay gente que nace con una flor en el culo. O sea, que tiene mucha suerte en la vida. Y aunque no tengo ni idea de dónde ha salido esa expresión, me encanta y yo también quiero. Por lo que voy a hacer una reinterpretación literal de esta expresión a ver si me trae un poquillo de suerte a mí también. Así que, a pintar flores. También te digo, si me compraré pinceles más finos igual sufriría un poquito menos. Y las ramas he querido dejarlas así con líneas negras como si estuvieran sin acabar para que vaya un poco a juego con el otro dibujo blanco. Además, creo que ha sido todo un acierto porque diría que resalta mucho más los colores de las flores. Y creo que ya por fin puedo decir que tengo una flor en el culo. Bueno, más bien muchas y bien bonitas.